La rumba que suene, la rumba es brinca Que la rumba que suene, la rumba es brinca Los malacatones, es para las flagonetas Que los malacatones, es para las flagonetas La rumba que suene, la rumba es brinca Los malacatones, es para las flagonetas 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 Un pan de pedones y un pan de cabalos De maracatones, de la rumba breca De la rumba breca, de la rumba breca Los maracatones, para los maracatones Los maracatones, para los maracatones Mira que estén rumiñando a la gente en 100 Comidados, y las obras con la guitarra Que ascolto a todos, a las terras de l'Ebre Torna a cantar Tornarem a cantar victoria Tornarem a ser el buen pase La partida ha comenzat, la lengua compadre Tornarem a cantar la historia Tornarem a ser el buen pase La partida ha comenzat Tornarem a cantar Tornarem a cantar Tornarem a cantar la lengua Tornarem a cantar la historia Tornarem a cantar la historia Tornarem a ser el buen pase La partida ha comenzat La lengua compadre Tornarem a cantar la historia Tornarem a ser el buen pase Tornarem a cantar la historia Tornarem a cantar la lengua compadre ¡Esto es Cracks! ¡Esto es esto!